Hola, muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Tengo aquí abajo a Chuk, ha sido hablarle la cámara y ya sé que os lo he dicho algunas veces, pero es que tenéis que mirarlo. Chukiii, ¿qué pasa? En el vídeo de hoy os traigo la segunda parte del tutorial de cómo hacer mandalas, ya que el otro se hizo muy muy largo. Y por eso lo decidí partir en dos partes, la primera que es así, más como medirlo todo, más o menos, y esta segunda que es completamente a mano alzada. Que si queréis ver el vídeo anterior os dejaré por aquí abajo en la descripción para que podáis ver las dos partes, saber cuál de las dos os gusta más. Antes que nada, también quería deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que os dejaré por aquí abajo los enlaces para que podáis acceder a ellas. También tengo mi página web donde podéis ver todas mis obras. Y por último también quería daros las gracias a todos aquellos que me seguís día a día y veis mis vídeos. Bueno, y no me enrollo más. Si queréis ver cómo hago este vídeo, ¡empecemos! Para este mandala voy a utilizar una hoja más grande y lo voy a hacer completamente a mano alzada. Como yo quiero empezar desde el centro porque quiero hacer la hoja entera, simplemente lo que tengo que hacer es marcar dónde está el centro. Si vosotros queréis hacer uno que esté en otros sitios, pues simplemente lo hacéis a mano alzada y ya está desde un principio. Para marcarme el centro utilizaré una madera así y simplemente es hacer una equis. Así os aseguráis dónde está el centro. Para hacer este utilizaré todos estos rotuladores y estos otros. A ver si ahora es verdad que los utilizo todos exactamente. Para empezar, como os he dicho, siempre empezamos desde el centro y repitiendo todas las figuras geométricas. Por ejemplo, círculo por algunas rayitas. Simplemente es dejaros llevar y disfrutar de lo que estáis haciendo. Como os dije, como esto es a mano alzada, si os equivocáis, lo intentáis estimular. Este no lo voy a repasar ni nada. Como ya estoy haciendo el dibujo con varios colores, lo voy a dejar así. Esto consiste en ir dibujando lo que sintáis en cada momento. A lo mejor la escala cromática no está exactamente como toca, pero bueno, más o menos. Suele ser un dibujo tan grande, empezando súper pequeñito, así que voy a tener que dar un montón de vueltas para terminar el dibujo. A no ser que vaya haciendo lo más grande poco a poco, pero no lo sé, eso lo veré sobre la mancha. Este, como es muy clarito y no destaca, le voy a hacer la línea más gruesa. Y ahora, unas rayitas. Con este dibujo que estoy haciendo yo, podéis coger ideas de qué tipo de dibujos o formas podéis utilizar para crear vuestros mandalas. También podéis copiarlo directamente, pero yo creo que es más divertido improvisar. Porque muchas veces si intentas copiar, no te sale igual y como que te frustras un poco. Es mejor a partir de una idea crear una nueva. La verdad es que está quedando un poco raro. Pero he empezado así con formas, ahora todo esto es muy repetido y voy a intentar otra vez volver a lo de dentro. Ahora, para hacer algo más diferente, voy a hacer así como una especie de espiral. Este mandala queda mucho más irregular, pero la verdad es que yo discuto mucho más haciéndolo así. Aquí lo que pasa es que la hoja no es cuadrada, así que cuando llegue hasta aquí, estos llegarán hasta aquí más o menos, no llegarán hasta el final. Así que no sé si seguiré haciéndolo, como que se sale de la hoja o lo dejaré tal cual y ya está. O corto por aquí o lo dejo en blanco y ya está. Eso nunca sé cómo lo voy a hacer hasta el final. ¡Gracias! 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 Yo os aconsejo para que no sea así un mandala que no tenga nada que ver una cosa con la otra, que repitáis en uno mismo más o menos las mismas figuras. Yo, por ejemplo, si he hecho un círculo cerrado, pues ahora voy a hacer lo mismo. He hecho corazones, lágrimas, espirales, arcos y repitiendo más o menos lo mismo. La verdad es que me está gustando un montón y hace tiempo que tengo la idea de hacer un mandala así con un degradado de colores y por fin me he decidido y no me arrepiento para nada. La verdad me está gustando muchísimo y creo que va a quedar muy bien como fondo aquí en mi estudio. Así que en los próximos vídeos lo veréis detrás de mí. Siempre es el riesgo de, a lo mejor, estar terminando y al final te equivocas con algo. Me quedan bastantes colores a ver si los puedo usar todos al final, porque yo lo que voy haciendo cada vez es siempre dibujo más pequeño. Cuando más pequeño más cuesta, porque si los hiciera grandes ya haría mucho rato que habría terminado. Pero bueno, mi rezo es usar los 50 colores de los pedagallos. ¡Suscríbete al canal! 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 los enlaces para que podáis ver otros vídeos en los que he hecho cosas asimilares o del mismo tema. Aquí os puedo enseñar, bueno, este es el que he hecho yo hoy, que lo pondré por ahí detrás, así tengo un poco más decorado mi estudio. Tengo este también que hice totalmente a mano alzada y directamente a Bully, que os lo enseñé creo que también en el vídeo anterior y también os podré el enlace. Este es el de mi vídeo anterior. Este otro, que pondré también por aquí detrás, seguramente lo podré en la estantería, que como veis está completamente locía aún, pues no he tenido tiempo de decorar absolutamente nada del estudio. Y por último tengo este otro, que para mí es muy especial y tiene un significado que ya os contaré más adelante, porque no quiero adelantar acontecimientos, pero tiene un propósito específico este dibujo. Bueno, y no me enrollo más, porque también está haciendo muy largo este vídeo. Solo me quería deciros que os animo a que hagáis esta técnica, que probéis, que practiquéis y no os sale, tranquilos que os va a salir, pero es muy bonita, muy relajante y de verdad os la recomiendo. Bueno, y ya por último no me enrollo más y como digo siempre, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau! Chau!